Vamos a hacer un 24 horas siendo mamá de estos días, mi sobrina Naomi es muy portada y Ethan no lo es, ahorita nos está moviendo lo que es la cámara, ay Dios no lo aguantamos ¿verdad? A ver si Naomi aguanta estas 24 horas junto de Ethan, pero bueno vean el video y este video va, ahorita es, ¿qué hora es? Las 10.23 y son las 10.24 de la noche y pues Naomi les va a decir cuándo va a acabar. Mañana a las 10.23 de la noche. Claro, entonces sigan viendo este video a ver qué es lo que pasa en todo el transcurso del día porque ahorita ya nos vamos a dormir, ya terminamos muy cansados, ya cenamos, ya todo y nos vemos mañana. Bye. Buenos días. Ya despertamos y pues empieza nuestro día como 24 horas siendo mamá de estos nenucos y este yo me bañé en lo que ellos estaban dormidos porque si no después ya no puedo bañarme, así que vamos a seguir viendo este video, ¿verdad mi Naomi? vamos a desayunar y después Naomi va a decidir qué vamos a hacer. Después vamos a ir al parque un ratito. Ok. Después vamos a ir al parque, después desayunar y Ethan algo que quieras decir. Bye. Di bye. Di bye. 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 Y bueno ya desayunamos, ya estamos listos y como es costumbre aquí después de las 12. Ajá, podemos agarrar algo del altar. Ajá, ya se supone que ya pasó lo del día de muertos y eso y ya podemos agarrar algo del altar, entonces ya venimos al altar a agarrarnos algo de él. Entonces vamos a ver qué van a escoger ellos. ¿Qué vas a escoger tú? Yo mi gansito. Ok, el gansito. Y Ethan, ¿tú qué vas a querer? Ven, ven. Pues ven hijo, pero lo vas a tener que cargar. Ven, ven, ven. Mira, te va a cargar Naomi. Ven, ¿qué quieres? ¿Qué vas a querer mi amor? Y ahorita está mal. Es que no ve los dulces, ¿no? ¿Quieres algún dulce? Pues ahora escógelo. Agárralo. Mira, ahora. Agárralo. Eso. Y ya el ratito venimos por más. Bueno, yo quiero... Ay, es que no sé. Un chicle de tatuaje para ponerme tatuaje. Me encantan los tatuajes de Amentis. Vamos a ver. A ver, ábrelo a ver qué sale del tatuaje. Mande mi amor. Salió una mariposa. ¿La quieres? ¿La quieres? Ok, díganle adiós. Díganle adiós. Bye. Adiós. ¡Hola, amigos! Y ahora vamos a el parque. ¿Y qué vamos a hacer, Naomi? Vamos a jugar. Vamos a jugar cosas de chicas. ¿No es cierto? Poli y esto, mi amor. Y ya nos maquillamos del Día de Muertos. Vean, vean a mi niño, vean. ¡Ah! Eso me echa. Ahí vamos, ahí vamos. Y pues, nos vemos en el parque. Bye. Y ya llegamos al parque y vamos a jugar voleibol porque es lo que a Naomi le gusta. Entonces, vamos a jugar eso. Ella es muy buena jugando voleibol y vamos a ver si me puede ganar. ¡Ah! Y mi hijo va a aprender a usar su ticiclo porque... ¡Qué pacha! ¡A puras penas si puede! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué miedo! Bueno, vamos a empezar a jugar y ahorita nos vemos con otro ratito jugando aquí. Nos van a grabar jugando, ¿verdad? Sí. Bye. ¡Bye! ¡¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Adiós! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, dos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!